¡Gracias! ¡Gracias! El Mosque del Carlicero Le pide mi historia a la mujer del pandillero Si la del bombero, ya me estas pidiando juego личo al mirada, la mujer de Dios duero En mis balas, la mujer del carlicero Sobre todos los que les son los que no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!